Hola, me llamo Claudia, soy de Mami Miago Mayor, y hoy os quiero enseñar una cosa muy especial. Para mí esto es muy especial y quiero que me ayudéis. Nunca os he pedido nada, pero este caso no es para mí. Como sabéis, hay muchos niños que ahora lo están pasando mal. Y yo, desde Mami Miago Mayor, voy a hacer algo muy especial. Mami y Educo nos hemos unido para que ningún niño pase hambre. Y nos ayudaríais si aportárais un granito de arena. Y como sabéis, con un granito se hace una montaña. Y así que os voy a enseñar mi granito de arena. Primero le damos a qué puedes hacer tú. Y luego le damos a becas comedor. Luego bajamos hasta abajo. Y aquí vamos a poner una cantidad de 6 euros. Y con 6 euros podemos dar una comida, una cena y todo para un día. Y luego le damos a quiero donar ahora. Y luego vamos para abajo. Y aquí, como somos nuevos, ponemos nuestro Gmail. ¿En este caso? Mami Miago Mayor. En este caso va a ser Mami Miago Mayor. Aceptamos las condiciones. Le damos a continuar. Podemos pagarlo por... Podemos pagarlo por Paypal o por Visa. Mi mamá lo va a pagar por Visa. Le damos a continuar. Y ahora ya lo hemos pagado. Y le damos a Anu. A Anu, gracias. Y luego ya solo tiene que continuar. Esperamos. 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 Y ya lo hubiéramos pagado. Bueno, Claudia, pero les tienes que decir que esto es de tú. De mi donación. Y que con 6 gritos... Podemos conseguir que un niño o una niña coma un día. Así que, ¿qué tenemos que hacer, Claudia? Aportar... Un granito. De arena. Que os animéis y que muchísimas gracias. Que os mandamos muchos besos. Que nunca os hemos pedido nada. Que este año lo estamos pasando muy mal todos. Pero que ellos también, ¿verdad? Sí. Así que muchos... Besos. Gracias. Adiós.